Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una nueva guía de Heibo, y como siempre vamos a empezar a proceder a explicar las habilidades. En el caso de la pasiva, Steady Flow, es este farolillo encima de la foto de nuestro personaje con tres luces, que lo que hacemos es que cuando nosotros usamos una habilidad, nos incrementa nuestro Magical Power o la RAG, aparte, bueno que dura cinco segundos, se puede starkear tres veces. También pone que el tiempo refresca las demás habilidades cuando se usan, pero principalmente lo que hace es destaquear daño mágico. La primera habilidad, llamada Water Cannon, es nada más que daño, es este. Como podéis ver, quita bastante y tiene un tiempo de CD muy cortito, como podéis ver, apenas tres segundos. La segunda habilidad, llamada Atlas of the Yellow River, lo que hace es ralentizar, y a nosotros nos da velocidad, y la tercera habilidad, o quería hacerle el combo, es tirarlo para arriba, y cuando va a caer, leñazo, y luego ultimate. Bien, ya he explicado todas las habilidades. La tercera habilidad, llamada Water Sprout, es lo que acabáis de ver, este chorrito de agua, cuando lo tiramos, no solo hace daño, sino que mete slow al enemigo. Y la última habilidad es esa ola enorme que acabáis de ver, que prácticamente hacemos daño, y cuando la estamos realizando, es decir, cuando la tiramos, somos... Bueno, aquí no lo pone, Hibo transforma... Bueno, entonces no será. Pero bueno, cuando la tiramos, pues nos transformamos en ola, y podemos hacer... y vamos hacia adelante en la dirección en la que lo pulsemos. Así que bueno, estas son las habilidades de Hibo, pasemos a cómo maxearlas. Bien, a la hora de maxear habilidades, como podéis ver, empezaremos con Water Cannon, para mermar más a los minions cuando vengan, así que cuando vienen de frente, pues tiraremos Water Cannon intentando golpear a todos, pero estando protegidos con nuestros minions. Como segundo nivel, Water Sprout, para tener ya el levantamiento para arriba y poder hacer el combo levanto y Water Cannon en la cara. Y luego aquí ya, a partir de aquí, vamos alternando al 3, con otro Water Cannon. A nivel 4, Atlas o T-Yellow River, para tener ya el Slow, y que se ve... el Slow ya sabéis que al enemigo le mete Slow, pero a los aliados nos da velocidad de movimiento. Entonces, nos ayuda bastante para acercarnos más fácil al enemigo y poder tirarle nuestras cosas en la cara. Siempre que se pueda la Ultimate, y a partir del nivel 6, pues es Water Cannon, Water Sprout. Y siempre que esté la Ultimate en medio, pues se coge. Cuando termina Water Cannon, pues Water Sprout. Y cuando tenemos Water Sprout, pues al lado de T-Yellow River, tal cual está aquí. Así que bueno, esta es la manera de maxear las habilidades, a mi gusto. Y vamos a pasar a la build. Bien, en la build, aquí tenemos una selección de objetos. Empezaremos, pues Vampiric's Road, lo que vais a jugar con, que ya sabéis, una guía de mid, con Heibo. Pero para los que vayáis a jugar otros modos de juegos, pues no compraríamos estos objetos, compraríamos los siguientes. Pero bueno, compraríamos Vampiric's Road y un par de Helly Potion o Mana Potion. Como siempre hago esta elección. Después, aquí podemos ir a Kronos Pendant, para, ya sabéis que la primera habilidad tiene muy poco CD, pues para ganar ese 25% de cooldown reducido, que viene muy bien para Heibo. Lo siguiente, compramos las botas. Ya en este momento podríamos vender el Vampiric's Road, porque ya no nos haría más falta. Luego aquí podríamos comprar la Boid Stone, si vemos que hay, bueno, para tener más ayuda a la hora de enfrentarnos con el de mid, que supongo que será también mágico. O si tiene más mágicos en el equipo, pues es una buena, aparte de darnos daño, una buena defensa. Luego compraríamos el Road of Tauti. Otras cosas que a mí me gusta llevar con Heibo es el Gem of Isolation, ya que tenemos tan poco, nos hemos reducido bastante la primera habilidad, pues que aparte de la tercera habilidad que mete Slow, también la haga el resto de nuestras habilidades, ayudándonos a acertar mejor en lo que sería el Charco del Suelo, ese que te levanta. Entonces compraríamos la Gem of Isolation. Y como último ítem bastante bueno, el Polinomicon. Ya sabéis que ha sido nerfeado hasta un 50% de tu Magical Power como daño adicional. Entonces, ahora mismo no llega a ser ya tan viable como antes, que antes estábamos en un 85, luego cambió. Y bueno, a mí me sigue gustando como objeto. Si es cierto que bueno, os he puesto también en defensivos el Brace Split of Valor, que lo que hace tiene la misma pasiva que el Cronos Pendant. Entonces, si veis que hay mucho más físico que Mago o que Cronos Pendant, esto ya más avanzado, ¿no? Porque tenéis que ver el equipo enemigo, ¿no? Una vez que tengáis la guía de Heibo más o menos centralizada, y luego desarrolléis vuestro dios, pues ya tendréis diferentes defensas a la hora de colocarle para intentar aguantar un poco más. Y Brace Split of Valor, al igual que... el... a ver, 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 tiene que estar... Eh bueno, se mal voy a colocar otro objeto, un Rod of a Scriptius o algo así, pues también funciona muy bien. Eh... si no, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos cambiar, como podéis ver, no llegamos a tener penetración, eh... pues podemos cambiar más adelante la... bueno, más adelante no, cambiaríamos en la build, la void stone, que está aquí, por un obsidian shard, y quedaría también muy bien. O cambiar el polinomicon, si veis que no funciona, pues por un obsidian shard, o algo así. Pero vamos, es variable. La build que había dejado antes con... la void stone funciona muy bien. Y esta, pues, eh... también funciona muy bien. Tal vez tenemos sin void stone, defensa mágica... bueno, sí, también funciona muy bien. Eso ya lo tenéis que ir viendo vosotros. Con void stone o con obsidian shard. Pero bueno, a mí la... dentro de la build, ya sabéis que depende del equipo enemigo, pues deberéis llevar más unos ítems u otros. La cavidad anterior, que era Cronos Pendant, Botas, Void Stone, eh... Rod of Tauti, Gem of Sisolation, Polinomicon, está muy bien. Y si queréis cambiar más adelante, eh... lo que sería la void stone, por, eh... seguir el orden, y el último objeto, un obsidian shard, también, viene muy bien. Así que, bueno, esta es la guía de Heibo. Espero que os haya gustado, que os haya resuelto alguna duda, y ya sabéis, ponedme en los comentarios qué tal os ha ido con ella. Un saludo, nos vemos en la próxima guía. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!